Música Vamos a comenzar nuestro bordado haciendo unas puntadas horizontales al pétalo Yo voy a estar trabajando con doble hebra Utilizando un color duraznito o rosado claro Voy a estar haciendo esta puntada por todo el pétalo Tratando de que me queden pegadas para que el fondo se vea totalmente prolijo Música Ya que terminé de hacer las puntadas horizontales voy a estar trabajando ahora con puntadas verticales Pero las voy a ir trabajando en forma de abanico Esto quiere decir que las puntadas deben de ir quedando pegaditas en la parte inferior del pétalo Y separadas en la parte superior La separación va a depender del gusto de él que esté bordando Si quieren hacer menos puntadas verticales hagan más separadas las puntadas en la parte superior O también si el pétalo es demasiado grande también pueden separar un poco más las puntadas En la parte superior del pétalo Esto ya depende del gusto de cada quien y del pétalo o la forma del pétalo que estén trabajando Vamos a ir comenzando del centro haciendo una puntada vertical Y luego hacia los lados vamos a trabajar la misma cantidad de puntadas Si a un lado hicimos por decir un número 5 puntadas verticales Al otro lado también nos deben de quedar 5 puntadas verticales Y si ven en la parte central yo hice cuando comencé a bordar el lado contrario del pétalo Volví a comenzar haciendo puntadas encima de las que ya había hecho Esto es para poder trabajar en el siguiente paso Bien, ahora voy a ir trabajando con puntadas envolventes Y voy a agarrar 2 de las hebras que monté en la parte central del pétalo Y voy a ir envolviendo todas las hebras hacia el lado izquierdo del pétalo Voy a hacer 3 puntadas envolviendo todas las hebras Y ahora voy a ir dejando por fuera una hebra por la parte central Y voy a ir envolviendo todas las demás También voy a hacer 3 veces esta puntada envolvente Ahora voy a dejar por fuera otra puntada en la parte central del pétalo Y voy a envolver el resto de hebras 3 veces nuevamente Y así voy a ir dejando por fuera una hebra por la parte central Y envolviendo 3 veces el resto de hebras Esto lo voy a ir haciendo hasta que llegue a la última hebra De este lado del pétalo Por el lado derecho del pétalo vamos a ir haciendo lo mismo Comenzamos envolviendo todas las hebras Esta puntada envolvente la voy a hacer 3 veces por todas las hebras Y ahora voy a ir dejando por fuera la primera hebra por la parte central del pétalo Y voy a envolver 3 veces el resto de hebras Luego voy a dejar por fuera la siguiente hebra y así voy a ir hasta terminar todo el pétalo Ahora salgo por la parte central y como pueden ver voy a estar envolviendo las dos primeras hebras Una de cada lado de la puntada que hice anteriormente Y esto lo voy a hacer 3 veces Ahora voy a agarrar una hebra más del lado izquierdo Y voy a hacer como un pétalo agarrando 2 hebras Y también voy a tomar una hebra más del lado derecho Ahora voy a hacer nuevamente el pétalo con las hebras que agarré De 2 en 2 va a ser el pétalo que voy a estar trabajando Ahora voy a agarrar una hebra más del lado izquierdo Y voy a hacer nuevamente el pétalo de 2 en 2 Y voy a tomar una hebra más del lado derecho del pétalo Así voy a ir trabajando haciendo este pétalo de 2 por 2 Y en la segunda o tercera vuelta del pétalo voy a ir tomando una hebra más de cada lado del pétalo Esto lo vamos a ir haciendo hasta formar una especie de rombo O sea que ahorita vamos a ir tomando una hebra por cada lado Para ir haciendo más grande el pétalo Una vez lleguemos más o menos a la mitad del pétalo Vamos a dejar de agarrar hebras Y ahora vamos a ir haciendo lo contrario Vamos a ir dejando por fuera una hebra de cada lado Para ir reduciendo el petatillo hasta llegar a solamente tener una hebra en la parte superior Con este petatillo Ahora voy a estar haciendo el borde del pétalo Y voy a trabajar con puntada granito Hacemos primero una puntadita Y luego sobre esa puntada vamos a pasar la aguja dos veces Siempre vamos a tratar de mantener el hilo por debajo de la aguja Hacemos una puntadita Salimos a un lado Colocamos el hilo para mantenerlo debajo de la aguja Y pasamos la aguja por debajo de la primera hebra dos veces Esto lo vamos a ir repitiendo Hasta tener todo el contorno del pétalo y de la flor Ya saben que esta es la puntada que yo utilizo siempre para hacer los delineados De las figuras que trabaje Esta es la puntada que más me gusta Porque siento que se ve bastante llamativa Y me gusta que también le da como dimensión al borde de mis bordados Aunque siendo sincera Esta es una puntada que es un poco más tardada de hacer Pero el resultado es totalmente hermoso Y pues así es como ha quedado este bordado Espero les haya gustado esta puntada Que puedan aplicarla No olviden darle like a este video Y sobre todo compártanlo Porque eso me ayuda demasiado a seguir creciendo Muchas gracias por haber visto este video Recuerden que yo soy Emma Y aquí los espero en el siguiente video Dios las bendiga Adiós ¡Gracias por ver el video!